Y hoy otra vez volvemos a tocar el tema de la psicología del color y la psicología de la imagen. Sara Calvo, quien es especialista, asesora o consultora en todo lo que es imagen, imagen pública, imagen para políticos, imagen para empresarios. Hoy nos habla de la psicología del color. Acordemos que hace unos días estuvo con nosotros y vale la pena tener en la mente lo que hizo Leonardo da Vinci. Él consideraba el color como algo propio de la materia y él hizo una gama o una escala de colores básicos. Primero el blanco, ya que permite recibir a todos los demás colores y después su clasificación de amarillo, verde, azul, rojo y negro. Después Newton, por ahí de 1665, descubre que la luz del sol, al pasar a través de un prisma, divide ese rayo en varios colores y conforma lo que es el espectro. Y el color rojo, en esa época y en todo lo que se ha referido a imperios, el color rojo lo usaba nada más la nobleza. Bueno, hasta la revolución francesa, que ahí le dieron gran a los colores. Y Sara Calvo está con nosotros. Ella ha colaborado en producciones de televisión, posee experiencia habiendo trabajado en toda la República Mexicana, inclusive en Estados Unidos, en el posicionamiento de imagen. Y Sara, me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros. Vamos a hablar de cómo se clasifican los colores. ¿Te parece bien? Empecemos por ahí, porque me has explicado hace un momento que no se clasifican por primavera, verano, otoño, invierno, sino de otra manera. Sí, muchas gracias, Edi. Gracias a usted, señor, señora, que está sintonizando con nosotros. Sí, así es. ¿Son fríos o son cálidos los colores? Porque te puedes confundir muchas veces. Por ejemplo, yo soy una persona cálida en colores, en clasificación de colores, pero tengo los ojos de color claro. Entonces, puedo usar algunas tonalidades frías. Por ejemplo, el azul. Todas las tonalidades de azul las puedo usar yo. Entonces, hay que tener cuidado y más bien estar definido entre si eres cálido o frío. ¿A qué te refieres con que las puedes usar? Es decir, que te hacen ver mejor o peor. Claro. Un color te favorece. Un color es una herramienta. Una herramienta para que tú puedas lucir lo mejor que tú puedas lucir. Con los colores de tu pelo, de tu piel y de tus ojos es como se clasifican los colores que mejor te van. Por ejemplo, yo vengo hoy con una camisa azul. ¿Esta camisa me va? Claro, te va muy bien. Todos los azules te van muy bien porque es un color frío. Tú eres una tonalidad. A ti te favorecen las tonalidades frías, que son todos los colores con un fondo de azul. Una es lo que es un frío. Lo que es un color cálido tiene el fondo amarillo. Es decir, ¿a mí un suéter amarillo no me va? ¿Un suéter naranja o una playera naranja no me va? No te va, pero hay la excepción. Si tú tienes, esto es donde te digo que es un poco confuso, pero sí se puede hacer la excepción. Si tú usas el naranja o el amarillo y te gusta mucho, lo puedes usar, pero con una base blanca en colores pasteles. Ok. Que no tengan la carga de color amarilla donde se vayan a ser cálidos. No el naranja intenso, no el amarillo fosforescente, digamos. No, eso más bien le van a una persona cálida que tiene una tonalidad de pelo como el mío, rubio, más castaño. Es el... Ah, yo tengo el pelo plateado. Soy como el zorro plateado. Sí, pero tú... Neutro. Exactamente, pero tu tonalidad anterior era un color oscuro, ¿no? Esa es la razón. Y tu piel, por tu piel también. Esa es la razón que... ¿Y si me azuleo? No importa. No importa. No importa. Te puede quedar un poquito mejor, pero... O favorecer, pero no. No importa. Bueno. Es como... Es una regla. Ok. Hemos hablado también de paleta de colores. ¿A qué se refieren con paleta de colores en el mundo de la moda? Las tonalidades. Son las tonalidades donde van cambiando la carga de, ya sea, más frío o más cálido. O sea, que si son masas, si tienen un fondo azul o si tienen un fondo amarillo. Vamos a suponer, a mí me gustan mucho los colores grises y azules. Casi todo mi guardarropa es gris azul, camisas blancas azules, trajes grises azules. La mayor parte de mi guardarropa de vestir es en esa tonalidad. ¿Por qué me atrae tanto el color gris o por qué me atrae tanto el color azul? Bueno, yo creo que tienes un buen sentido de lo que te queda. Normalmente, cuando tú te ves en el espejo y estás incómodo con un color, es que, aunque tú no lo sepas, ese color no te va. Ese es como tu termómetro para los colores. Y tal vez tú tienes, o sea, seguramente tienes esa afinidad a ver qué te queda bien y qué no te queda bien. El gris y el azul son comodines. Para el hombre es un color que lo puede combinar fácilmente y, aparte, es un color que debe de usarse. Tú que eres una persona que, me imagino, interactúas diario, haces entrevistas, estás a lo mejor en algún tipo de negociación. Esos son colores muy accesibles. Son los colores correctos de usar. ¿Gris claro, gris oscuro? Más bien, ajá, como de un gris de medio a oscuro. Son los colores de gris claro. Los colores claros son para usarse en el día, en un evento como en una boda de día o en un color. Son colores que se deben de usar para algo más informal. Los colores para trabajar vienen siendo de una tonalidad media a oscura, en cuestión gris. Y también en el color azul, de la misma forma. Así es como se deben de usar. Y es un color, los dos colores son accesibles y se recomiendan para trabajar y hacer negociaciones. ¿Y psicológicamente qué demuestran estos colores? Accesibilidad. O sea, si yo... Y profesionalismo, porque son colores que son correctos para usar en este tipo de situaciones. ¿Qué pasa si estoy enfermo o cansado? ¿El gris no me hace ver más enfermo? No, no, porque es un color, es un comodín. El blanco, el negro, el gris y el café, pero el café yo lo recomiendo para más bien otra nacionalidad que tiene la tonalidad rosada de piel, que tiene, pues por decir, una persona, un americano, el típico americano que tiene esas tonalidades de... Bueno, el típico americano se viste muy mal. Sí, pero bueno, puede ser la excepción de usar el café, pero el color café más bien yo lo usaría como un pantalón o una falda, no cercano a la piel, porque los tonos olivos de nuestra piel, de nuestro mestizaje, no nos favorecen con el café. Nos sacan, como decías tú, ¿qué es lo que nos hace ver? Ese color sí te puede hacer ver enfermo, te puede sacar más las ojeras, más las manchas de la piel, te puede hacer ver más cansado, más enfermo. Más las pequitas, o sea, te muestra todas tus imperfecciones y aparte es un color que significa, es un color subordinante. Te hace, o sea, no es un color que... O sea, es un color que... El valor que tiene es subordinante. Ok. ¿Cuántos colores podemos usar en un atuendo de día? Tres. Es decir, la camisa blanca, el traje o el pantalón gris. Sí. Un saco... Ajá, y te puedo, digo, dime adelante. Y un saco azul. Sí. O un saco de cuadritos gris con blanco. Sí, también, eso es algo que puede ser, son tres colores, aparte es como el... como el blanco es neutro, es un comodín, lo puedes usar los otros colores que te dije anteriormente. O sea, eso está perfecto. O sea, ¿podría ser cuatro entonces, el blanco como comodín más otros tres? No, incluyendo el blanco. Tres incluyendo el blanco. Y los accesorios, los zapatos. Ese es un accesorio. El hombre puede usar seis accesorios máximo, eso se considera de buen gusto, a lo máximo, y la mujer diez. ¿Se considera el zapato un accesorio? Ajá. Si usas dos zapatos, son dos accesorios. No, 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 el par de zapatos. El par de zapatos es un accesorio. Ok, el cinturón es otro accesorio que tiene que ir al color del zapato. Preferible, sí, preferible. A mí, en lo personal, se me hace... es que se puede volver un factor de distracción cuando traes demasiadas cosas, demasiados colores y demasiadas combinaciones. Por eso es la razón que no se recomienda. Porque normalmente aquí estamos hablando de una vestimenta para lograr un objetivo, ¿no? Algo profesional. Entonces, si quieres lograr algo, quieres que te estén viendo a ti y escuchando lo que tú puedas comunicar el tema o hacer la negociación. Entonces, para eso es importante que tu imagen sea congruente y contundente. ¿El otro accesorio sería el reloj? El reloj. ¿La corbata, si es que usas? La corbata. Por ejemplo, la cartera no es un accesorio porque no es visible. Y esa tiene que ir, me decías, en el bolsillo delantero. Sí, porque si no, de forma. Ahora, sí es un accesorio, pero como no la puedes ver, entonces no te cuenta como esos seis. Ahora, hay un punto muy importante. Las mancuernillas cuentan una y una. Esos serían dos. Ok. Y los aretes en la mujer es uno y uno. Ok, ya vas dos menos. Ajá, esos son los únicos, prácticamente los únicos que se cuentan como uno y uno, aunque la verdad es un par. En la mujer, los aretes, repito, y en los hombres, las mancuernillas. ¿Qué otro? ¿Las pulseras son accesorios? Sí, también. Entonces, a veces hay hombres que usan muchas. Tú, por ejemplo, tienes dos, está bien. Ya no es una exageración. Tengo un amigo que trae diez anillos. Sí, no, bueno, ya se pasó. Salas. Sí, 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 yo se lo he dicho, pero cada niño tiene una historia. Más tatuaje. Bueno, es que hay gente que también ya, no sé cuál sea su posición, pero hay gente que ya tiene un posicionamiento ya hecho, ya en realidad no tiene un objetivo de lograr. Y, bueno, esa gente, pues hay como un Steve Jobs, ¿no? Bueno, siempre decía de negro, ¿no? Sí, pero hay gente que, pues, ¿el qué? O sea, ya lo que tenía que probar ya lo había probado, ¿no? O sea, ya es, este, como este chavo también de Facebook, o sea, es el branda... Zuckerberg. Zuckerberg. O sea, no es, es una persona que no, que en realidad no necesita probar gran cosa. Ya su posicionamiento está hecho, ya, ya no hay, no tiene muchos, sí tiene objetivos, me imagino, ¿no? Pero ya está en otro nivel. Ya está en otro nivel. Hay excepciones, un Mick Jagger, este, gente así, ¿no? O sea, pero estamos hablando de unas, de lo que es el, en general. Déjame ir a Noticias en Informe Vial y volvemos hoy de Warman. Siempre 88.9, regreso con más de Psicología del Color y cómo, cómo, cómo recibir asesoría para vestirse bien. Volvemos. Continúo platicando con Sara Calvo, ella es consultora, asesora de imagen, imagen pública, imagen, por ejemplo, para películas, para telenovelas. Ella podría recomendar, de acuerdo al personaje, qué caracterización hacer, ¿verdad? Por ejemplo, un personaje como Jack Nicholson, en la última película esta que se le va la onda y tómalo como es, o te que te decir es, o una cosa así. Y eso siempre sale medio locuachón este cuate, ¿no? As good as it gets. Exacto, exacto. Un hombre con esas características, pues ya vale lo que se ponga, ¿no? Ya está más allá del bien y el mal, el hombre ya tiene setenta y tantos años en esas, en ese personaje y empieza a sufrir de demencia, ¿no? ¿Ya da igual lo que se ponga esa persona? Sí, ahí es un buen ejemplo de posicionamiento. Exacto, él ya está al término de su carrera, prácticamente pues ya no, ya hace muy poco, es un escritor, ¿no? Él dedica muy poco tiempo a estar fuera y contacto con la gente. Entonces, pues la verdad sí, es una personalidad ya muy hecha. Entonces, no es, no es que da igual, pero realmente no tiene nada que probar. Y por ejemplo, ¿por qué los del FBI siempre salen de traje gris oscuro, camisa blanca y corbata gris o negra? Ya ves, en todas las películas salen así del FBI, que te llegan con los lentes oscuros y con las corbatas, inclusive en una película de Ghostbusters, ¿no? Algo así de cazafantasmas, en fin. Ah, sí, ahí van de negro, ¿no? Sí, exacto, o Men in Black. Men in Black. Ah, no, Ghostbusters son, ¿en qué color iba a vestir? Es diferente, pero más o menos, ¿no? Igual. Bueno, es una, es una combinación clásica, es una caracterización de vestuario, lo que están haciendo ahí, ¿no? Pero, ¿qué imagen quieren dar a través de eso? Pues, una imagen clásica, ahí no tienes mucho que descifrar, como te decía anteriormente, ahí los factores de distracción tienen una misión, entonces, por eso los visten así siempre, como que no tienen, no hay más que una misión, básicamente, la que ellos hacen en la película, ¿no? O sea, alguien que quiere pasar desapercibido es traje gris oscuro o negro, camisa blanca, zapatos negros, cinturón negro, lentes negros y corbata negra. Sí, como un poco de misterio también, o sea, es que también depende de lo que la producción quiera, ¿no? O sea, por eso también no tienes mucha combinación para no hacer, no mandar otros mensajes, más que algo muy tradicional y muy simple. Es cuando ya no usas tanto los colores, ni tantos accesorios, ni tantas combinaciones que te puedan, porque cada color tiene un valor, como yo te decía anteriormente, y puedes estar mandando mensajes de poca seriedad o de más, de ser un poquito, de que sean más divertidos. Sara Calvo, ¿cómo te localizamos? Saracalvo.mx en todas mis redes, y también estoy en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, y mi página de internet, saracalvo.mx. Muy bien, pues muchas gracias, esperamos la próxima, a ver con qué otra sorpresa nos sale, Sara. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, y por cierto, te ves muy bien. Muchas gracias. Te queda bien el negro con el abrigo o negro con blanco.